vamos a empezar el chaleco haciendo un anillo mágico de seis puntos piñas separados entre sí por una cadeneta y hacemos dos cadenetas más que será la primera vareta dentro del anillo hacemos otra vareta y no la terminamos y hacemos la siguiente vareta y las terminamos las tres a la vez y ahora tenemos un punto piña de tres varetas hacemos una cadeneta de separación y volvemos a hacer otro punto piña de tres varetas hacemos una vareta y no la terminamos dos varetas y no la terminamos y tres varetas y las terminamos las tres a la vez hacemos una cadeneta de separación y volvemos a hacer otro punto piña una vareta y no la terminamos dos varetas y no la terminamos y tres varetas y las terminamos las tres a la vez hacemos otra cadeneta de separación y haremos tres puntos piña más en el aro separados por una cadeneta una vez tenemos los seis grupos de puntos piña cerramos el anillo hemos hecho la cadeneta de separación y hacemos un punto deslizado en la tercera cadeneta que hemos hecho al inicio y ya tenemos la primera vuelta terminada en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en todos los puntos piña de la vuelta anterior hacemos tres cadenetas que será la primera vareta y justo en el espacio de una cadeneta de la vuelta anterior hacemos otra vareta y no la terminamos y la siguiente vareta y las terminamos las tres a la vez hemos hecho un punto piña que cuando terminemos la vuelta haremos el aumento hacemos una cadeneta de separación y en el siguiente espacio de una cadeneta hacemos otro punto piña dos tres varetas y las terminamos las tres a la vez una cadeneta de separación y en el mismo espacio una dos tres varetas y las terminamos las tres a la vez ya tenemos hecho el primer aumento de puntos piña hacemos una cadeneta de separación y en el siguiente espacio de una cadeneta volvemos a hacer un aumento una vareta y no la terminamos dos tres varetas y hacemos el punto piña una cadeneta de separación y en el mismo espacio otro punto piña y así vamos a ir repitiendo aumentos hasta llegar al final de la vuelta una vez hemos llegado al final de la vuelta recordemos que aquí tenemos el primer punto piña pero tenemos que terminar el aumento así que en el mismo espacio hacemos otro punto piña hacemos la cadeneta de separación y cerramos con un punto deslizado con la tercera cadeneta que hemos hecho al inicio ya tenemos la segunda vuelta toda de aumentos empezamos la tercera vuelta y haremos en la tercera vuelta un punto y un aumento todos en puntos piña hacemos las tres cadenetas en este mismo espacio hacemos otro punto piña que será el último aumento y empezamos la secuencia cadeneta de separación y aquí empezamos con un punto piña normal tenemos un punto piña una cadeneta de separación y aquí nos tocará el aumento hacemos una dos tres varetas cerramos el punto piña cadeneta de separación y en el mismo espacio hacemos una hacemos una dos tres varetas y las cerramos las tres a la vez ya tenemos un punto piña y un aumento cadeneta de separación y volvemos a repetir la secuencia aquí nos tocará un punto piña normal cadeneta de separación y aquí el aumento ya tenemos el primer punto piña cadeneta de separación y en el mismo espacio otro punto piña y así vamos a ir repitiendo hasta terminar la vuelta y para terminar completamos el aumento haciendo otro punto piña donde hemos empezado esta vuelta tenemos dos tres varetas cerramos el punto piña cadeneta de separación y hacemos el punto deslizado en la siguiente vuelta hacemos dos puntos y un aumento empezamos con las tres cadenetas y hacemos la primera parte del último aumento cerramos el punto y aquí empezamos la secuencia hacemos dos puntos piña normales uno en el siguiente espacio el segundo y el aumento tenemos el primero cadeneta de separación y en el mismo espacio el aumento recordemos en esta vuelta hacemos dos puntos piña normales y un aumento repitiendo hasta el final de la vuelta en la vuelta número 5 vamos a hacer tres puntos y un aumento hacemos las tres cadenetas hacemos la primera parte del último aumento como en todas las vueltas cadeneta de separación y hacemos un punto piña cadeneta de separación otro punto piña cadeneta otro punto piña que será el tercero cadeneta de separación y un aumento y ahora nos toca el aumento tenemos uno cadeneta en el mismo espacio el aumento y así vamos a ir repitiendo hasta el final de la vuelta haciendo 3 puntos piña y un aumento. En este caso os hemos explicado cómo hacer hasta 1, 2, 3 puntos piña y un aumento. Para poder adaptar el patrón a la medida que queramos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir haciendo aumentos hasta la medida que queramos. Por ejemplo, si aquí hemos hecho 3 puntos piña y un aumento, en la siguiente vuelta haremos 4 puntos piña y un aumento. En la siguiente 5 y un aumento, 6 y un aumento. Y esta parte en la que solo hacemos estos aumentos será la parte de la espalda. Nosotros vamos a hacer una muestra más pequeña para que podáis ver cómo se hace el tejido y podáis adaptar el tipo de tejido a la lana y a la medida que queráis. En este caso, como os hemos dicho, hemos llegado solo hasta 3 puntos piña y un aumento, pero podéis llegar hasta donde sea necesario. Una vez tengamos la parte de los aumentos de la espalda, vamos a hacer lo siguiente. Vemos que aquí tenemos 6 lados. Veis que los aumentos nos están haciendo de esquinas. Aquí tenemos 2, 2 y 2 más aquí debajo. Entonces, lo que vamos a hacer es empezamos tejiendo un lado de la forma normal. Es decir, seguimos aumentando. Hacemos las 3 cadenetas, la última parte del último aumento de esta vuelta, cadeneta de separación, y ahora nos tocaría, pues si hemos hecho 3 y un aumento, en esta vuelta nos tocan 4 y un aumento. Ya hemos hecho los 4 puntos piña y un aumento. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer cadenetas, solo cadenetas, hasta que lleguemos más o menos donde tenemos el siguiente aumento. Hacemos cadenetas para que quede un agujero en medio. Tenemos que tener en cuenta que al hacer las cadenetas no tiene que quedar muy tirante. Hacemos cadenetas, recordemos, uno de los costados lo hacemos de cadenetas y enganchamos haciendo una vareta aquí donde tenemos el aumento. Hacemos una vareta y hacemos el aumento. Tenemos las dos, tres varetas y hacemos el primer punto piña, cadeneta de separación y otro punto piña. de esta forma hemos hecho una abertura para el brazo y aquí volvemos a hacer el tejido normal. Habíamos terminado con tres y un aumento así que hacemos cuatro y un aumento y hemos hecho cuatro puntos y un aumento y ahora vamos a hacer la abertura para el otro brazo. Así que volvemos a hacer cadenetas hasta que lleguemos al siguiente aumento. Recordemos que no tiene que quedar el tejido muy tirante y aquí donde teníamos el aumento volvemos a hacer otro aumento. ya tenemos el primer punto piña cadeneta de separación y otro aumento. De esta forma ya tenemos la abertura del chaleco hecha. Esta será la parte donde va el cuello los dos brazos y aquí será la parte de la espalda de la parte inferior de la espalda. Una vez hemos hecho las dos mangas ahora tejemos normal. Pues si en esta vuelta estábamos haciendo cuatro y un aumento seguimos haciendo cuatro y un aumento hasta terminar la vuelta. Una vez terminada la vuelta y cerrada con un punto deslizado continuamos con el tejido. Recordemos que es adaptable totalmente a la medida que queráis y al tipo de lana que queráis y a la medida de lana que queráis. Recordemos que esto es una muestra en pequeño así que tenéis que adaptar las medidas a vuestras necesidades. Empezamos la siguiente vuelta normal hacemos las tres cadenetas y en esta vuelta seguiremos haciendo aumentos. Recordemos en la última vuelta hemos hecho cuatro y un aumento en esta vuelta haremos cinco y un aumento hacemos los cinco punto piñas y hemos hecho los cinco y aquí nos toca el primer aumento tenemos uno cadeneta y en el mismo espacio el aumento y ahora nos encontramos que tenemos las cadenetas de la manga pues vamos a hacer los cinco puntos piña en las cadenetas simplemente pasamos hacemos la vareta pasándola por las cadenetas una y no la terminamos dos y no la terminamos tres y las terminamos las tres a la vez ya tenemos el primer punto piña cadeneta de separación y volvemos a hacer lo mismo una dos tres y las terminamos las tres a la vez y ya vais viendo que se va repartiendo los puntos piña en las cadenetas recordemos aquí nosotros hacemos cinco puntos piña pero vosotros tenéis que hacer los puntos que os corresponda en función de la medida que queráis del chaleco ya tenemos tres puntos piña cadeneta de separación una vez hemos hecho los cinco puntos piña hacemos ya el aumento aquí que es donde nos toca hacemos la primera parte cadeneta y el aumento aquí volvemos a hacer los cinco y un aumento y esta parte de la otra manga la haremos igual que aquí y acabaremos la vuelta tejiendo los aumentos de la forma normal una vez hemos tejido la vuelta posterior a las cadenetas para hacer la abertura de las mangas el tejido ya es como hemos hecho hasta aquí por ejemplo en este caso hemos llegado a cinco y un aumento pues vamos a ir aumentando hasta que queramos una vez hemos hecho las vueltas que queramos después de las mangas ya tenemos el chaleco terminado que tiene que quedar de esta forma recordemos aquí colocamos los brazos y esta parte es la parte del cuello esta es la parte del centro de la espalda y esta es la parte que queda por debajo recordemos que podemos adaptar tal como os hemos explicado las medidas del chaleco lo podemos hacer para niños para adultos y en cualquier grosor de lana de la